Verde que te quiero, verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Verde, yo te quiero, verde Con la sombra en la cintura Ella suena en su balanda Verde es ojos, negro pelo Su cuerpo de fría, prata verde Yo te quiero, verde Sí, sí, yo te quiero, verde Ay, 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 que yo te quiero, verde Compadre, quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manda, verde Yo te quiero, verde Yo te quiero, verde Desde el puerto de Cabra Desde el puerto de Cabra Y si yo fuera, mocito Este trato lo cerraba, verde Yo te quiero, verde Yo te quiero, verde Sí, sí, yo te quiero, verde Ay, 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 que yo te quiero, verde Compadre, quiero morir Compadre, quiero morir Presentemente en mi cama De acero si puede ser Con la sabana de Holanda, verde Que yo te quiero, verde Porque yo te quiero, verde Que yo te quiero, verde Verde, que yo te quiero, verde Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar Y el tamaño, la montaña verde, que yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 que yo te quiero verde Gracias por ver el video